Un juez federal absolvió a Sidronio Casarrubias Salgado, presunto líder de la organización Guerreros Unidos, vinculado con la desaparición de los 43 normalistas de Etzinapa, del juicio que tenía iniciado por portación de armas de uso exclusivo del ejército. El Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México determinó que el sujeto fue víctima de una detención ilegal y fue interrogado bajo presumibles actos de tortura. Sin embargo, la sentencia no implica que Casarrubias quede libre, ya que enfrenta otro juicio por delincuencia organizada. Gracias por ver el video.